hola hola a todos y a todas gracias por estar una vez más en este tu canal y de chantal amigos disculpen el cochinero de acá de atrás bueno amigos hoy les traigo un vídeo de despensa ya tenía mucho que no les hacía uno y pues no sé si sea mi último vídeo la verdad no lo sé no lo sé no sé si este o en unos 3, 4 días les subo ya mi último vídeo despidiéndome amigos ya les estaré contando por qué para los que no saben y pues acompáñenme a ver el vídeo y pues bueno amigos esto fue lo que estuve comprando en bodega horrera esto es para una semana y pues les voy a decir qué fue y cuánto me costó cada cosa este bol es jabón líquido de 800 mililitros creo a ver si es de 800 mililitros y me costó 22 pesos compré también estas toallitas húmedas son 80 y me costaron 33 33 pesos también compré estos dos paquetes de pétalos de 4 rollos y cada uno me costó 25 pesos compré también esta pastilla para el baño y me costó 11.50 compré este champú también compré la lata del café ya saben y el café me costó 54 pesos el café ya bajó compré a ver qué es esto esta bolsa de manzanas y tuvieron un costo de 30 pesos estas dos cajas de leche de un litro y medio cada una y tuvieron un costo de 20 pesos cada una también estas salchichas las salchichas costaron 25 pesos este jamón el jamón tuvo un costo de 61 pesos esta carne para tacos y esa costó 60 pesos y esa costó 60 pesos esta harina para hot cakes y la harina costó ¿cuánto costó? ¿cuánto costó? ¿cuánto costó? 25 pesos compré este de frijol de 900 gramos y tuvo un costo de 25 pesos estos juguitos estos juguitos son 6 jugos y costaron 15 pesos también compré este cereal amigos el cereal mi hija lo echó allí y me costó 35 pesos compré estos yogures son 8 y tuvieron un costo de 53 pesos y compré estas dos bolsas de pan en 25 pesos cada una compré esta pasta de dientes y la pasta me costó 23 pesos y bueno amigos esto fue todo lo que estuve comprando compré lo compré en bodega horrera fueron 627 pesos por todo esto y fueron ¿cuántos artículos? 21 artículos pues bueno amigos siento que ya bajaron un poco las cosas me di cuenta en el café que ya bajó mire el aceite de la marca de bodega horrera también lo mire que estaba más barato de como estaba antes no sé en sus estados ciudades como estén ahorita los precios pues díganme que les pareció estuvo bien o no como les digo gasté 627 pesos y pues sí amigos cuídense mucho y nos vemos no sé no sé si nos veamos en otro video no sé si este sea mi último video ya les estaré contando cuídense mucho y pues cuídense mucho amigos vamos a ver vamos a ver